¿Qué es creer para crear? Adelante, nunca vas a poder crearlos, porque no tienen todos los ingredientes suficientes para salir adelante, entonces a nosotros nos ha pasado muchas veces en los diseños, si yo estoy lanzando una idea y estoy partiendo una idea y yo no estoy convencido de esa idea y no me genera confianza, me paro en el proyecto y o no lo hago o busco otra salida, pero no avanzo, te lo tienes que creer, si no te lo crees no puedes avanzar, entonces yo siempre me apoyo en eso, en creer para crear, convencido de lo que estás haciendo, tienes que estar muy confiado en lo que haces. ¿Y qué imagen representa? ¿Vovemos una mano? Sí, este es uno de los diseños de creer para crear, pero en teoría hay más, va a haber más y va a ir avanzando más. Está un poco vinculado al problema que tengo físico, que me dio un infarto hace 7 años, va a hacer ahora el 22 de junio, 7 años. Está muy vinculado al corazón, claro, es un símbolo para mí muy importante, a la mano, que es la parte artesana, la parte manual, y luego pues tiene las tres partes, que es el agua, la tierra y el cielo, representa las tres partes, entonces es el apoyo que tenemos en todo lo que nos rodea, la naturaleza, en nuestra forma de vida, la tierra, toda la parte del cielo, que es lo que nos acoge, y el agua, que también es una parte importante de la vida y de nosotros, entonces está resumido en esas tres partes, sobre todo la mano con el corazón, que es verdad que el diseño no iba en el centro, iba hacia este lado, pero como era un diseño muy complejo y bastante grande, pues lo tuvimos que centrar, tuve que hacer un diseño más centrado, pero la idea es esa, vinculado sobre todo mucho al corazón y a la parte artística, la parte de las manos, que para mí, claro, yo, esto sin mis manos no puedo trabajar. Creo que no hay límite, puedes marcarte un reto, además que yo lo recomiendo, es bueno marcarse una serie de retos, sin forzar, sin sentirte obligado, pero si una serie de retos o de metas, aunque sean pequeñas a corto plazo, es muy enriquecedor como para una persona para crecer y para sentirse un poco agarrado a algo tuyo, o sea que decir, tengo que conseguir esto, dentro de un mes voy a hacer esto, y entonces es una forma de que tú mismo valores tus capacidades y saber que si lo consigues, es un afán de superación, si lo consigues, puedes dar un paso más, o sea, por eso el límite te lo marca mejor, eso en cada momento te lo va a marcar la situación que tengas, pues puede, hay veces que no puedes avanzar, pero siempre va a ser, que sea por causas externas, que por ti mismo no te sientas frenado, sino que tú mismo digas, si puedo, puedo hacerlo, voy a hacerlo, voy a necesitar esto, esto y y adelante con ello, o sea que eso es lo más importante.